sin duda alguna que esta noticia de hoy domingo doce de junio ha extremecido al mundo entero un joven de veintinueve años de edad de origen estadounidense Omar Omar Matin irrumpió en una discoteca de la comunidad gay allá en Orlando, Florida y disparó contra todas las personas que ahí estaban logró asesinar a 50 personas, les quitó la vida y dio a más de 53 que en este momento luchan, luchan contra la muerte este acto sin duda que es una gran ofensa que lastima a todos los seres humanos que lastima la dignidad humana, los derechos humanos el presidente Obama ha dicho que esto es un acto de terror y de odio el Papa Francisco está conmocionado y dice que condena profundamente esta situación y tiene miedo que se den nuevas manifestaciones de odio irracional y sin embargo aquí en Guerrero, en Chilpancingo, para ser exactos el obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza convoca a través de su vocero Benito Cuenca Mayo a una marcha, a una marcha anti-gay a una marcha en la que pide que los feligreses se manifiesten en contra del matrimonio igualitario en contra de la política del presidente Enrique Peña Nieto que por cierto también desde Los Pinos ya manifestó su condolencia a los familiares de las víctimas y ha manifestado su rechazo total y absoluto a los crímenes y a las violaciones de odio sin embargo este cardenal, este obispo, perdón en Chilpancingo sin recato alguno convoca a la ciudadanía a manifestarse en contra de la comunidad gay cuando la comunidad gay o la comunidad LGBT lo único que está pidiendo no es que le den privilegios sino que le entreguen los derechos que les han sido arrebatados como es el derecho a amar el derecho a contraer matrimonio derechos universales que le han sido arrebatados el señor Salvador Rangel tendría que primero que nada pedirle perdón a la humanidad por tantos crímenes que la iglesia ha cometido en nombre de Dios y tendría que este señor obispo Salvador Rangel como su vocero Benito Cuenca Mayo emular la humildad y la enseñanza del Papa Francisco quien públicamente ha dicho que él quien es para juzgar a la familia LGBT señores yo creo que usted señor obispo tal vez mañana pueda ser responsable no de una masacre de tal naturaleza pero si responsable de fomentar el odio la discriminación y las homofobias con esa marcha que usted convoca está sembrando la semilla del odio contraviniendo a los sagrados principios de un Dios de un Dios amoroso el que dijo que se tendrán que amar los unos a los otros como él nos ama señor es usted responsable históricamente de que si en la próxima marcha del 20 y del 17 de junio en Chilpancingo cualquier agresión a estas personas que marchen pacíficamente celebrando que en Guerrero tenemos un gobernador como lo es Héctor Astudillo Flores incluyente respetuoso y que sigue el ejemplo del presidente de la república que quiere que en México se apruebe el derecho de todas las personas a contraer matrimonio no importa que sean del mismo sexo es lamentable que usted convoque al odio a la discriminación y a las homofobias reflexione porque aquí el único que puede ser excomulgado y metido a la cárcel por esas situaciones que usted convoca de odio es precisamente usted señor Salvador Rangel también le pido que respete la figura la figura amorosa de uno de los hombres más importantes en el mundo entero y que aquí en la tierra es el representante de Dios me refiero al Papa Francisco un Papa amoroso señores yo les ruego a todos ustedes digan no a la discriminación digan no al odio digan no a la homofobia ustedes y yo tenemos un compromiso hay que combatir este terrible cáncer de la humanidad la discriminación solo genera odios y los odios generan muertes como las que hoy vemos tristemente en Orlando en la que un joven de 29 años de edad víctima de una maldad y de una intolerancia creyó como lo cree el señor obispo de Chilpancingo Salvador Rangel Mendoza que él era como un dios para quitarle la vida a estas personas a las que él considera que están fuera de lugar señor obispo por favor entienda la iglesia a cuestiones de la iglesia y el pueblo a cuestiones del pueblo y los gobernantes a cuestiones de gobierno no interfiera usted en mandatos de un presidente o en solicitudes que hace un presidente al congreso de la unión nosotros somos respetuosos de la boda del bautismo y de los 15 años y de todo lo que ustedes hacen en la iglesia también usted sea respetuoso pero sobre todo señor en la comunidad LGBTT queremos apoyamos y respetamos a este gran hombre el papa Francisco como lo hicimos con Juan Pablo II a quien amamos profundamente señor usted vaya por las calles vaya por las ciudades pregone amor no siembre odios ni tempestades aquí está una trágica noticia hoy 12 de junio domingo 12 de junio en el que sin duda alguna muchísimas familias en Orlando estarán sufriendo la muerte de sus seres queridos de seres queridos que tenían el derecho de reunirse donde ellos quisieran de manifestar con libertad su naturaleza sexual pero Omar un hombre de 29 años que piensa como usted señor obispo Salvador Rangel decidió quitarles la vida por esa intolerancia por esa discriminación y por ese odio querido amigo únete a los hombres y a las mujeres que pensamos que todos merecemos los mismos derechos y que también tenemos las mismas obligaciones yo mando un saludo muy especial y mis condolencias personales no solo a las familias de las víctimas sino a todas las personas integrantes de los colectivos internacionales que como yo estamos tristes y muy conmocionados por este hecho tan terrible y tan bárbaro amigo querido no fomentes el odio entre tus hijos mejor fomenta la libertad de expresión fomenta la libertad de culto y fomenta la libertad a la diversidad sexual que todos tenemos que ejercer muchísimas gracias dios los bendiga y 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